... ...y en la UNED, actualmente es profesor de la Universidad Jaume I de Castellón y en el ámbito filosófico ha publicado artículos en prestigiosas revistas filosóficas de carácter nacional e internacional así como diversos libros, entre ellos Lógica de Enunciados, Corrientes Actuales de la Filosofía de la Ciencia Los Orígenes del Pensamiento Europeo y La Revolución del Pensamiento Ha participado también como conferenciante y ponente en múltiples congresos internacionales como los celebrados en las Universidades de Valencia, Salamanca, Santiago de Compostela, Oxford, Pisa y Duroco Fue fundador y director de la prestigiosa revista filosófica Cuadernos de Filosofía y Ciencia y Pascual Casain también cultiva la poesía, en donde ha obtenido diversos premios En 2010 es finalista en el concurso de poesía y narrativa Oscar Grandor de Argentina y en 2011 obtiene el primer premio internacional de poesía Mariano Sorribas de Castellón y hace muy poco también fue premiado con el premio de poesía Aurelio Guilado de Murcia por su poemario Entre Líneas Os dejo con él y con su ponencia titulada Los conceptos del universo y Dios en la filosofía platónica Muchas gracias Bien, buenas tardes a todos Nos puede apreciar el título de la ponencia que aparece en pantalla es ligeramente diferente del título de la ponencia que se anunciaba mientras que el título de la ponencia que se anunciaba solamente tenía previsto hablar dos conceptos el concepto de universo y el concepto de Dios en cambio aquí en pantalla he incluido un tercer concepto el concepto de educación la razón de ello es porque hace unos días me llamó Miguel Ángel para sugerirme la posibilidad de encardinar esos dos conceptos los cuales yo tenía previsto hablar a través del concepto que es el eje central de esta jornada que es el concepto de educación yo así lo hice y además al hacerlo eso en Platón es una cosa muy sencilla y al estar haciéndolo me vinieron a la memoria dos profesores el recuerdo de dos profesores que de alguna manera condicionaron mi futuro en aquel entonces mi futuro profesional prácticamente mi futuro profesional lo decidieron ellos en la vida en ocasiones nos encontramos con personas especialmente con profesores con profesoras que marcan que casi nos dirigen a ese futuro profesional yo como decía tuve dos de esos profesores uno de ellos era de física y química yo entonces hacía bachillerato de ciencias y quería estudiar física y química y era creo yo el peor profesor que yo jamás he tenido sus clases eran caóticas no tenían ningún tipo de ligazón entre ellas eran especialmente clases eran clases muy áridas tal vez porque él era una persona especialmente ácida yo me matriculé en físicas en la Universidad de Valencia y a mitad del curso le había tomado tal aversión a la física y a la química que abandoné esos estudios para dirigirme a otros que en principio son diametralmente opuestos los estudios de filosofía y en esa elección ejerció un papel principal también un otro profesor en este caso de filosofía sus clases eran completamente completamente diferentes a las anteriores eran clases agradables amenas clases en las cuales se propiciaba la participación y el diálogo y entonces clases que condicionaron como decía esa elección profesional me vino especialmente al recuerdo este profesor porque afirmaba de Platón dos afirmaciones constantemente que nos vienen perfectamente al caso una de ellas es que al referirse a Platón siempre lo calificaba como el gigante del pensamiento nos decía Platón es el mayor de todos los pensadores que nunca han existido es el gigante del pensamiento y añadía fíjense ustedes lo justificaba de esta manera decía fíjense ustedes cuando Kant por ejemplo escribió su monumental obra tenía muy cercano otros monumentos tenía el monumento de Descartes de Hill de Newton etc cuando Descartes escribió su monumental obra tenía ante sí otros monumentos Santo Tomás de Aquino Aristóteles Platón cuando Aristóteles escribió su monumental obra tenía ante sí monumentos de Platón pero cuando Platón escribió su obra qué es lo que tenía ante sí Sócrates no escribió absolutamente nada y los pensadores persocráticos a lo sumo lo obtendría serían lo que nosotros llamaríamos fascículos de unas 16 o 20 hojas a lo sumo y concluía no lo duden Platón es el gigante del pensamiento con artículo determinado los otros son gigantes pero con artículo indeterminado unos gigantes pues bien la segunda afirmación que nos decía de Platón era siempre empezaba con un lamento decía qué pena que con la grandeza que tiene Platón qué pena que la gente de la calle sepa un poco de él seguramente la gente de la calle sabrá dónde ha nacido un futbolista por qué equipos ha pasado ese futbolista cuántos goles ha metido etcétera y sin embargo si le preguntamos por Platón el mayor y mejor pensador de toda la historia sabrá a los uno de él uno, dos o tres tópicos lo asociará con el concepto de amor platónico lo asociará con el mito de la cadena y tal vez los menos lo asocien con su teoría de las ideas y ya poco más y sin embargo nos decía sin embargo Platón es el primer teórico de la educación cualquier tema que ustedes nos decía cualquier tema que ustedes en estudiar verán como siempre desembocan en el tema de la educación y tenía razón si nosotros por ejemplo estudiamos su teoría de las ideas subyacente a las mismas encontramos su concepción de la educación si nosotros queremos estudiar su concepto de Estado o su concepción política nos encontramos inevitablemente con el concepto de educación si nosotros estudiamos su concepto de virtud o su teoría ética que desembocamos siempre en su teoría de la educación si nosotros estudiamos como vamos a ver ahora su concepto de universo y su concepto de Dios nosotros nos encontraremos siempre con el tema de la educación por eso decía yo que esa sugerencia de Miguel Ángel para mí fue muy fácil porque cualquier tema que estudiamos desembocamos siempre en el tema de la educación pues bien yo voy a vincular esos conceptos de los cuales tenía previsto hablar inicialmente universo y Dios a través como decía del concepto de educación y para que mejor se siga mi exposición lo he dividido en sí misma en primer lugar vamos a ver a recordar de una manera somera las clases sociales en que Platón dividió la sociedad griega y el patrón educativo que Platón atribuyó a cada una de estas clases sociales con el fin de encontrar una sociedad de unidad esto a continuación nos llevará al análisis del concepto de universo el concepto de universo nosotros yo lo expondré desde dos puntos de vista por un lado desde la perspectiva de que ese concepto del universo es un prototipo de cómo se realizaban las enseñanzas en la Academia de Platón y por otro lado lo estudiaremos como prototipo de modelo de cómo avanza la ciencia la ciencia avanza a través del planteamiento de problemas cuando una teoría resuelve los problemas que tiene a su alcance el científico no experimenta la necesidad de mejorar esa teoría cuando una teoría encuentra algún problema para el cual no tiene solución el científico se preocupa por o bien modificar esa teoría para solucionar ese problema o incluso sustituir a esa teoría por otra mejor que dé cuenta de todos y cuantos problemas daba cuenta la teoría anterior y que dé cuenta de esos nuevos problemas la teoría de Platón la concepción de Platón de universo es un claro ejemplo de cómo avanza la ciencia en la teoría de Platón se planteó con respecto a su concepto de universo una serie de problemas surgir una serie de anomalías y la invitación de Platón a los miembros de su escuela para resolver esas anomalías provocó el nacimiento de la astronomía a Platón nosotros le debemos el nacimiento de la astronomía bien y esto nos llevará a continuación al análisis de ese tercer concepto el concepto de Dios veremos cómo y cuándo aparece ese concepto inicialmente Platón no tenía en cuenta la posible existencia de un solo Dios hablaba siempre de Dioses en plural veremos por consiguiente cómo y cuándo aparece ese concepto de Dios y veremos por qué Platón elabora poco a poco ese concepto de Dios eso nos hará desembocar de nuevo como decía en el tema de la educación en una obra de Vigil en la carta séptima Platón nos expone claramente lo que él deseaba a lo que él deseaba dedicarse en su juventud leo textualmente cuando era joven dice Platón pasé por la experiencia que otros muchos y pensé dedicarme a la política no en beneficio propio sino para lograr una sociedad justa si nosotros hacemos caso de las palabras de Platón Platón no pensó en dedicarse a la política como algunos políticos parece ser que hacían y hacen para beneficio para obtener un beneficio propio Platón pensó en dedicarse a la política como otros políticos hacen también para encontrar una sociedad más justa ese deseo de dedicarse a la política Platón lo abandonó muy pronto pero el deseo de encontrar una sociedad justa ese deseo jamás fue abandonado por Platón en la república vuelve a insistir en lo mismo es necesario que nosotros encontremos nos dice en la república encontremos una sociedad justa que mejore la sociedad y es necesario que la encontremos en beneficio de los ciudadanos y solamente solamente hay un modo de encontrarla a través de la educación solamente la educación hará que nosotros nos olvidemos de nuestro bien particular y pensemos en el bien de los demás se hace aquí una injusticia con Platón porque Kant posteriormente repetirá prácticamente el mismo argumento de Platón y se hace omisión habitualmente de esa procedencia de Kant Kant nos dirá solamente a través de la educación nosotros seremos personas solamente podemos convertirnos en personas a través de la educación es lo mismo prácticamente que había dicho Platón omitiendo el concepto de persona que Platón no conocía en aquel entonces solamente a partir de una educación adecuada nosotros podemos pensar en los demás y podemos ser mejores y pensar en el bien de los demás pues bien Platón consideró que esa educación solamente se lograba a través de un proceso educativo de unos patrones educativos que él asoció con cada una de las tres clases sociales con que él dividió la sociedad a la primera clase social la clase formada por comerciantes por tejedores carpinteros albañiles etcétera no está claro qué patrón educativo Platón atribuyó pero si nosotros hacemos caso de lo que Platón indica en la república en la república nos dice que todos los niños y niñas entre los tres y los seis años deberían de seguir el mismo proceso educativo un proceso educativo basado en juegos sencillos basado en el aprendizaje elemental de la música y basado en ejercicios físicos suaves si nosotros hacemos caso de eso entonces todos los ciudadanos pertenecientes a esa clase social entre los tres y los seis años deberían de seguir al menos ese patrón educativo aunque yo creo que para esta clase para esta clase social Platón pensaba que lo idóneo era que obtuvieran la arete que obtuvieran la virtud que obtuvieran la excelencia es decir un carpintero debe ser excelente haciendo puertas un zapatero debe ser excelente haciendo zapatos o lo que es lo mismo lo que nosotros hoy en día llamaremos o llamaríamos una formación profesional específica más que lo está el patrón educativo para la siguiente clase para aquellos a los cuales Platón encomendó la protección de la ciudad dos niveles educativos debían de seguir estos ciudadanos en el segundo de ellos de los 20 a los 30 años Platón ubicó como una disciplina fundamental de enseñanza la astronomía durante 10 años aquellos que se dedicaron a proteger la ciudad deberían de estudiar astronomía y aún Platón como sabemos distinguió una tercera clase la clase aquella a la cual se le encomendaba la misión de dirigir y de establecer las leyes del ciudadano Platón ilustró esta división social a través de un mito un mito fenicio que Platón tomó de las páginas del Siodo es el mito de las razas en síntesis este mito dice lo siguiente inicialmente todos somos iguales no hay diferencias entre los unos y los otros porque todos somos hijos de la tierra la diferencia que existe entre nosotros es debida a la intervención de los dioses los dioses con su intervención hacen que la composición de nuestras almas sea distinta los unos de los otros Platón lo expensa así textualmente también de esta manera en las páginas de la república los dioses nos dice Platón han puesto bronce y hierro en las almas de los labriegos y artesanos plata en la de los auxiliares y oro en la de los que se dedican al gobierno de la ciudad pues bien para estos ciudadanos para estos ciudadanos con alma de oro para estos ciudadanos dedicados al gobierno de la ciudad Platón volvió establecer otros dos niveles educativos en el primero de ellos durante diez años recomendó que también debería de estudiarse astronomía y al final en el segundo nivel suprimió cualquier ciencia e indicó que debían de dedicarse únicamente al estudio de la filosofía al estudio de la dialéctica bueno quiero llamar la atención o recabar la atención precisamente sobre este por un lado inclusión y exclusión que hace Platón de la astronomía inclusión porque Platón recomendó que durante veinte años los sabios deberían de estudiar astronomía y sin embargo en la práctica no hacía lo mismo porque en la práctica Platón no escribió ni un solo libro ni una sola página dedicada a filosofía de la naturaleza a excepción ya de su vida final en donde escribió un libro el Tineo que dedicó precisamente al estudio de la naturaleza y que probablemente lo escribió no por propia iniciativa sino por presión de los miembros de los discípulos de su escuela después hablaremos sobre eso y decía cosa también contradictoria la exclusión que hace Platón cuando en el nivel superior de estudios suprime la astronomía y digo contradicción porque era en la práctica a los miembros más preclaros los miembros mejores de su escuela Aristóteles entre otros les encomendaba el estudio de la astronomía con el fin de resolver los problemas las anomalías que surgían en su modelo esa invitación de Platón a resolver esos problemas es como decía anteriormente lo que hizo nacer la astronomía ¿cuáles fueron esas anomalías? ¿cuál fue el modelo de Platón? ¿qué es lo que hizo nacer la astronomía? hablando estrictamente si se me apura el modelo de Platón contiene muy pocas ideas propias el modelo de Platón fundamentalmente no es sino la síntesis de ideas de pensadores precedentes ¿por qué entonces nosotros le atribuimos a Platón el mérito de que con él nació la astronomía? yo creo que entre Platón y Euclides existe un claro paralelismo Euclides 150 años después de Platón escribió un libro Los elementos que ha pasado a la historia de la matemática con ese libro nosotros a Euclides le atribuimos la paternidad de la matemática decimos que la matemática nació con Euclides ese libro de Euclides fue utilizado como libro de texto en las universidades europeas hasta la segunda mitad del siglo XIX y sin embargo la mayor parte de axiomas y de teoremas que componen el libro de Euclides no son originales de Euclides son tomadas de otros matemáticos anteriores ¿por qué entonces nosotros le atribuimos la paternidad de la matemática a Euclides? muy sencillo porque Euclides el mérito de Euclides consistió en tomar todos y cada uno de los axiomas y teoremas precedentes y unificarlos en un sistema ese fue el mérito de Euclides construir cosa que no se había hecho hasta entonces construir un sistema matemático y la ciencia trabaja no con ideas sueltas sino trabaja con sistemas la ciencia trabaja con leyes y la ciencia aglutina esas leyes en teorías en sistemas eso es lo que hizo también Platón Platón tomó ideas anteriores las organizó en un sistema y entonces podemos decir que ese modelo de Platón es el primer modelo científico ¿qué tomó Platón? ¿cuáles fueron las fuentes de Platón? básicamente las fuentes de Platón son tres en primer lugar Anaximandro quien no se dedica a la filosofía seguramente el nombre de Anaximandro les sonará extraño les sonará más otros pensadores de aquella época como Tales y Pitágoras pero Anaximandro es difícil que nos vea y sin embargo Anaximandro es desde un punto de vista el mayor científico de aquella época a Anaximandro se le debe una concepción de la teoría de la evolución que es un claro precedente de la teoría de la evolución de Darwin pero que no se encardina en el pensamiento occidental debido a o por culpa de el prestigio de Aristoteles en cambio le debemos una idea en este ámbito una idea original una idea imaginativa que sí que se encardinó en el pensamiento universal porque la aceptó la escuela de Platón es una idea que hoy en día a nosotros nos parece trivial es una idea que tal vez un niño de 7 u 8 años nos diga pues es así pero en aquel tiempo era una idea auténticamente genial la idea de que la tierra está suspendida libremente en el espacio porque si nosotros hacemos caso de Aristóteles Aristóteles nos dice en la metafísica nos dice que en aquella época todos pensaban que la tierra necesitaba de un soporte para no caer hacia abajo que si la tierra no tuviera un soporte caería hacia abajo y añade Aristóteles Tades pensó que ese soporte era el agua el soporte de la tierra era el agua pero Maximandro no opinó eso y no opinó no simplemente porque aventurara una idea llamemos extravagante una ocurrencia no, no, no él llegó a esa convicción de que la tierra estaba suspendida libremente en el espacio como producto del razonamiento como producto de la deducción por eso digo yo que es desde mi punto de vista el mayor científico de aquella época ¿cómo llegó? ¿cómo llegó a esa convicción? pues llegó basado en un principio que era un principio indudable en el pensamiento griego de aquella época en aquella época se consideraba que el infinito material era imposible no existe es imposible que exista el infinito nosotros incluso estamos rodeados de una especie de bóveda en la cual están las estrellas fijas más allá de esa bóveda no existe absolutamente nada el razonamiento de Maximandro debió de ser el siguiente si tal estuviera razón si la tierra precisara de un soporte para no caer hacia abajo el agua entonces este conjunto tierra agua precisaría de un segundo soporte para no caer hacia abajo pero este conjunto tierra agua segundo soporte precisaría de un tercer soporte para no caer hacia abajo y así sucesivamente pero esto nos lleva a hacer una regresión al infinito y el infinito es imposible por consiguiente por consiguiente la concepción de tales es inviable solamente nos cabe una posibilidad si la tierra no se apoya sobre nada es que la tierra está suspendida libremente en el espacio eso como decía fue una idea que aceptó la escuela platónica y que ya se encarnó en el pensamiento occidental una segunda fuente fueron los pitagóricos los pitagóricos consideraban que el ser humano era el ser más perfecto de todos los seres que habitaban la tierra y este ser perfecto tan perfecto debía de habitar en un mundo cuya forma fuera la más perfecta de todas las posibles por consiguiente consideran los pitagóricos es errónea la concepción que existe de que la superficie de la tierra es una superficie plana como una especie de tambor ¿por qué? porque el sólido más perfecto que existe es la esfera cualquier punto de la superficie de la esfera equidista lo mismo de un punto central la tierra decían los pitagóricos debe de poseer forma esférica y esa idea también fue aceptada por la escuela de Platón y aún tomaron los platónicos una tercera idea en este caso procedente de los babilonios los mayores y mejores observadores de los cielos no fueron los griegos los mayores y mejores observadores de los cielos fueron los babilonios a ellos les debemos una especie llamémoslo así de premodelo del universo en el cual estamos rodeados por esa especie de bóveda a la cual estaban adheridas las estrellas fijas más allá de esa bóveda no existía absolutamente nada pero las observaciones de los babilonios les habían empujado a ver que existían cinco estrellas y solamente cinco estrellas que no estaban fijas en el universo los planetas esas estrellas que no estaban fijas en el universo daban vueltas circulares alrededor de la tierra con estos ingredientes y con un poco de cosecha propia Platón elaboró el primer modelo del universo la tierra está suspendida libremente en el espacio ocupa el centro del universo posee forma esférica y todos los planetas incluido el sol y la luna dan vueltas circulares a su alrededor y ahora añade Platón esas vueltas que dan no son vueltas aleatorias son vueltas que se dan cada planeta inscrito dentro de una esfera Marte da una vuelta inscrito dentro de su esfera Mercurio da una vuelta inscrito dentro de su esfera y no cambian de esfera no pueden cambiar traducido en términos distintos a estos un espectador visto un espectador que estuviera en el centro de la tierra vería que un planeta siempre avanza en la misma dirección siempre se observaría con el mismo brillo siempre se observaría con el mismo tamaño y siempre se observaría que avanza con la misma velocidad y sin embargo como decía dentro de la escuela de Platón sobre este modelo platónico se advirtieron tres problemas o tres anomalías tres problemas o tres anomalías que fueron las que hicieron hacer avanzar la ciencia la primera de estas anomalías es lo que nosotros conocemos con el nombre de retrogradación de los planetas se observaba que el planeta aparentemente y fíjense la palabra que estoy utilizando aparentemente se observaba que el planeta en un momento determinado parecía que se detuviera parecía como si retrocediera parecía como si volviera a detenerse y parecía como si avanzara pero esto no podía ser así y observaron una segunda anomalía aparentemente parece que los astros unas veces venían más otras veces venían menos parece que unas veces se veían con mayor tamaño parece que otras se veían mucho más pequeñas y observaron una tercera anomalía aparentemente parece que los astros no se noven siempre con la misma velocidad que unas veces avance más rápidamente y que otras avance más lentamente pero esto solamente son apariencias no es cierto que la realidad se muestre así es nuestro conocimiento sensible el que provoca esas anomalías ¿por qué? porque si esto fuera cierto si realmente nosotros percibiéramos que un planeta es más grande en unos momentos y otros mucho más reducido esto significaría que unas veces está más cerca y otras están más lejos o dicho de otra manera que dan saltos dentro de sus órbitas dentro de sus esferas pero esto es imposible la realidad en la realidad esto es imposible es la deficiencia de nuestro conocimiento sensible el que provoca que aparentemente esto suceda así la explicación de Platón la invitación de Platón que yo la tengo en este libro en cuatro páginas yo la resumo aquí en cuatro páginas solamente por razones de tiempo decía Platón hay cinco estrellas los planetas que si se observan durante un año dan la apariencia de que en lugar de avanzar retroceden y de que a veces varían en su brillo tamaño y velocidad evidentemente esto no es así puesto que los planetas también se moverán uniformemente de modo circular a la misma distancia y el error estará en nuestro conocimiento sensible no en la realidad sino el error estará en las observaciones que no serán correctas con lo cual yo Platón os invito vosotros miembros de mi escuela a que resolváis estas anomalías de esa invitación para resolver esos problemas surgió la astronomía surgió en la antigüedad el modelo platónico aristotélico ptolomaico aristóteles aristóteles fue el primero que encontró un modelo alternativo pero aristóteles solamente resolvió la primera de estas anomalías ptolomeo en el siglo II elaboró un modelo de pisciclos que resolvía todas estas anomalías y aquí otra injusticia creo yo que se hace con Platón habitualmente en la mayor parte de textos nosotros encontramos que ese modelo es calificado con el nombre de modelo aristotélico ptolomaico y se omite la procedencia se omite el origen injustamente se omite el origen de Platón pues bien este modelo iniciado en Platón tuvo desde mi punto de vista dos grandes méritos en primer lugar duró nada más y nada menos que dos mil años hasta que en el siglo XV empezó a derramarse yo no conozco ninguna otra teoría científica que haya durado tanto y en el segundo lugar tuvo otro gran mérito cuando ese modelo en el siglo XV se demostró que ya era inservible debido a su complejidad entonces los científicos intentaron elaborar un modelo más sencillo porque la ciencia el científico lo que quiere es trabajar con teorías no sólo que resuelvan problemas sino que lo resuelvan de la manera más sencilla posible y ese modelo de Platón ya era extremadamente complejo en el siglo XV esa complejidad es la que lanzó Copérnico a intentar buscar otro modelo alternativo y se dio ese modelo alternativo con Copérnico Galileo y Kepler pero cuando el modelo de Platón se vio ya inservible su segundo mérito fue el de impulsar el nacimiento de otro modelo que sí que andaba en la línea correcta en la línea correcta bien ¿qué tiene todo esto que ver con el concepto de Dios? antes de entrar en el análisis de este concepto necesito hacer una precisión el concepto de divino en Platón es enormemente ambiguo pero eso no excluye el mérito de Platón que fue el de ir avanzando hacia ese concepto de Dios en un orden descendente para Platón hay muchas cosas que son divinas son divinas las ideas que son los máximos dioses que existen es divino el Dios o demiurgo cuando yo me estoy hablando o estoy refiriéndome a Dios me estoy refiriendo precisamente a esta entidad al demiurgo es divino o divina el alma cósmica que es creada por Dios o demiurgo es divino el universo y en cierto modo si se me apura para Platón son divinas todas las cosas que tienen cierto grado de divinidad pues bien en sus primeros diálogos Platón todavía no tiene elaborada ni siquiera pensada ni imaginada esa entidad que él llamó demiurgo a Dios esa entidad fue apareciendo poco a poco en sus diálogos de madurez así en el fetro Platón del olimpo de dioses existentes distingue a uno de ellos a Zeus que lo ubica siempre siempre será así lo ubica siempre entre el mundo de las ideas y el mundo material pero además a ese Zeus le encomienda una misión que no le encomienda al resto de dioses le encomienda la misión de que acerque a los otros dioses y a las almas hacia la contemplación de las ideas es decir que realice todo un proceso educativo el sofista y el político da un nuevo paso hacia la configuración elaboración de ese demiurgo es insisto una divinidad siempre 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 situada entre el mundo de las ideas y el mundo sensible pero además ahora a esa entidad le atribuye el origen del orden del universo es decir es causa del orden que existe en el universo y aquí otra injusticia que se hace con Platón nosotros cuando hablamos del principio de causalidad se lo atribuimos siempre a Aristóteles y omitimos que Aristóteles lo tomó precisamente de Platón el primer pronunciamiento del principio de causalidad se encuentra precisamente en Platón y es en una obra de madurez en el timío concretamente al que he hecho referencia anteriormente donde Platón elabora ya ese concepto de Dios el timío es una obra diferente a los otros diálogos en dos aspectos mientras que los otros diálogos no hacen ningún tipo de referencia hacia la filosofía de la naturaleza este libro está dedicado exclusivamente precisamente a la filosofía de la naturaleza y además es diferente a los otros diálogos porque los otros diálogos están concebidos todos ellos como una unidad en cambio este está concebido como formando parte de una trilogía el timío era el primer libro de esa trilogía y Platón lo terminó el segundo libro lo terminó en su mitad y el tercero no le abordó ya le sobrevino la muerte pues bien en esta obra en el timío Platón configura elabora ya su concepto de Dios Dios para Platón será único será eterno será inmutable invisible inteligente autosuficiente perfectísimo y feliz porque está cerca de las ideas y puede contemplar perfectamente a esas ideas es siempre inferior a las ideas pero superior al mundo sensible es bueno porque está exento de envidia es responsable además de introducir orden en el mundo no es un Dios creador al estilo del Dios cristiano es simplemente un Dios ordenador y además ese Dios no es causa del mal a él solamente podemos atribuirle las cosas buenas con lo cual Platón aquí realiza dos cosas por un lado Platón plantea problemas que van a ser problemas eternos en el pensamiento filosófico en este caso por ejemplo el problema del mal hasta ese momento el problema del mal estaba claro porque existe mal en el mundo porque existen catástrofes porque las personas envejecen porque las personas sufren enfermedades porque los dioses con su ira nos querían castigar es la ira de los dioses las que establecen ese castigo con respecto a nosotros pero si entonces Dios es bueno como dice Platón porque existe mal en el mundo los neoplatónicos del siglo II lo resolverán de un modo diferente a Platón existe mal en el mundo porque hay dos dioses uno es bueno y a él nosotros le atrevimos el bien y otro es malo y a él nosotros le atrevimos el mal Leibniz más cercano a nosotros lo resolverá de otra manera el mal en el mundo es necesario si no existiera mal en el mundo nosotros viviríamos en un mundo peor todavía hace un par de meses leí un artículo de un filósofo teólogo agustiniano José Antonio Galindo y entonces abordaba de nuevo el problema del mal ¿por qué existe mal en el mundo? decía Galindo por un lado repitió el mismo argumento de Leibniz perdón de Leibniz existe mal en el mundo porque si no existiera entonces este mundo sería peor pero además añade existe mal en el mundo por la libertad del ser humano es la libertad del ser humano que origina el mal en el mundo cuando uno coge su coche y entonces va a velocidad extraordinaria y provoca un accidente es su libertad la que ha provocado ese accidente es un problema entre otros que ha atravesado todo o toda la filosofía pero además este concepto de Dios platónico en particular y en general toda su filosofía influyó de una manera decisiva en el nacimiento del pensamiento cristiano no en el nacimiento del cristianismo que no influyó para nada en eso sino el nacimiento del pensamiento es decir de la filosofía cristiana cuando los filósofos o los cristianos perdón del siglo II y III de nuestra era se vieron enormemente atacados con ataques muy duros serios esos primeros cristianos se enfrentaron a la tesitura al dilema de o bien desaparecer ya como religión debido a esos ataques porque ya no soportaban ya no resistían tantos ataques sufridos o bien de hacer frente a esos ataques y los cristianos optaron por esta segunda opción hagamos frente luchemos contra esos ataques y se enfrentaron no con la espada sino con la palabra y cuando se enfrentaron a ellos entonces vieron que su pensamiento el pensamiento cristiano de aquella época era muy pobre no tenían un bagaje conceptual suficiente para enfrentarse a aquellos ataques entre otras cosas porque la base social del primer cristianismo en su mayor parte era la gente la más humilde posible era la gente que no sabía la mayor parte de ellos ni leer ni escribir su pensamiento era muy pobre tenían ante sí otro pensamiento tenían ante sí el pensamiento judío pero el pensamiento judío del siglo primero antes de nuestra era del siglo primero de nuestra era también era muy pobre era el pensamiento de la apocalíptica era el pensamiento cuyos elementos eran las luchas entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal pero eso no servía para hacer frente mediante la palabra a los ataques que sufrían y entonces consideró otro pensamiento el pensamiento griego y el pensamiento griego tenía enfrente sí a Platón Aristóteles los epicúreos los estoicos y ese pensamiento era enormemente rico y ese pensamiento es el que les entusiasmó y dentro de ese pensamiento les entusiasmó Platón y dentro de Platón les entusiasmó esa división que Platón había establecido entre el mundo sensible y el mundo no y muchos conceptos de esa idea de Dios fueron incorporados dentro del pensamiento y del concepto de Dios cristiano bien y voy a ir hablando digamos la recta final de mi exposición ¿por qué aparece Dios en los diálogos de Platón? yo creo que Platón introdujo ese concepto de Dios por dos razones en primer lugar para poner orden en la materia lo había indicado anteriormente el Dios de Platón no es un Dios creador es un Dios ordenador Platón consideró que existían cuatro y solamente cuatro realidades eternas las ideas el Dios del cual estamos hablando el espacio y aquí con respecto al espacio otra injusticia que habitualmente se hace con Platón el concepto de espacio platónico es un claro antecedente del concepto de espacio absoluto de Newton el concepto de espacio cinco minutos me dicen del mismo gracias el concepto de espacio absoluto de Newton no es sino una especie de receptáculo que contiene a la materia la materia es diferente del espacio es idéntico al concepto de espacio de Platón Newton se inspiró en Platón pero además Platón consideró que existía una materia caótica inicialmente yo creo que Platón consideró que las ideas por decirlo de alguna manera no deberían de rebajarse no deberían de contaminarse entre comillas poniendo orden a este mundo caótico por eso Platón consideró una entidad divina inferior a las ideas que pusiera orden en este caos que era la materia y aún hubo creo yo una segunda razón por la cual Platón introdujo ese concepto de Dios porque Dios para Platón era como una especie de modelo de vida humana Dios nos dice Platón es la medida de todas las cosas el ideal de educación de los guardianes nos dice que sean piadosos y sean divinos porque nunca será abandonado de los dioses el que se afana por hacerse justo y asemejarse a Dios el que contempla se hace semejante al objeto contemplado Dios es modelo de vida de los ciudadanos con todo con todo este concepto de Dios desde mi punto de vista con ser importante en este pensamiento nunca tendrá desde mi punto de vista la grandeza moral que tiene el Dios cristiano pero si que fue un inspirador para la configuración de ese ideal pues bien termino termino diciendo que debido o como consecuencia de todas las cosas que Platón nos aportó algunas de ellas las acabamos de ver en la exposición otras las hemos visto en las exposiciones de esta mañana otras las vamos a ver después en la exposición de Emil Ángel yo creo que por toda esta deuda que hemos contraído con Platón tal vez aquel viejo profesor mío tuviera razón cuando afirmaba que Platón es el gigante del pensamiento con artículo determinado muchas gracias aplausos 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 de Emil Ángel de Emil Ángel Gracias.